¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Weltería, cuatro asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 68,500 kilos. 6, 8, 500. Con un récord de tres peleas, dos ganadas, una perdida, una ganada por knockout. Es oriundo de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Representa el barrio Capivá. Dimas Agustín Garategui. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 69, 500 kilos. 6, 9, 500. Es oriundo de la ciudad del Carnaval. De Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Representa el barrio AT1. Ex selección nacional, Jonathan Parada. Primer round. Un duelo del otro lado. Del río Paraná, trasladado a la capital de Santa Fe. Dimas Garategui. Contra Jonathan Parada. El Totti contra el Picante. Bájame todo, por favor, de la escalera. ¿Arranca o no arranca? Segundos afuera. Primer round. Sí, señor Adarce. Cuatro rounds o menos. Bueno. Jonathan Parada. Un buen cross. El zurdo. Es un boxeador de corte ofensivo. Con manos pesadas. Ahí metió la primera zurda a fondo. Buen boleado. Garategui no le va en saga. Contragolpea. El de Paraná. Llegó bien con el cross de derecha. Dimas Garategui. Lo frenó a parada. Que buscaba el desborde. Y ahí intentando abajo al Totti. Y se anima Garategui. Pero enseguida llega la respuesta con la derecha de Johnny Parada. Muy bueno. No se guarda nada en el inicio. Muy bueno. Parecía más sólido Parada. Pero Garategui contestó. La zurda arriba de Parada. Salieron los dos. Con muchísima vemencia. Y es Parada el que sigue buscando la pelea. Pero Garategui queda en las cuerdas. Pero contestando. Ahora lo deja venir. El de Gualegochu. Que tocó de izquierda recta. Se planta Garategui en el centro del ring. Mueve su cintura parada. Genial. Metió la zurda a fondo. Y la derecha recta. Buena combinación. Domina el combate. De Parada. Y la derecha que vuelve a llegar. Otra vez. Dos boleados le llegaron a Garategui. Golpes sólidos por parte de los dos. Muy bien. A favor de Parada este pasaje. Da la sensación de que... Excelente. La mano dura ronda por acá. Puede haber una consecuencia. Derecha arriba de Parada. Y Garategui quedó un poquito en falsa escuadra. Pero se rehizo porque quedó lejos luego. Buena guardia. Para evitar la combinación. El de Gualegochu. Que le ganó sus peleas profesionales a un mismo rival. Maximiliano Solís. Cuando llega Garategui con la izquierda. Excelente Apercar. Pero cuando Garategui pega. Parada enseguida. Gancho de izquierda. Replica. Los dos trajeron sus barritas aquí a la capital de Santa Fe. Y ahora Garategui quiere llevárselo por delante. A un Parada que... Lo domina. Hace honor a su apelativo. El picante le dicen. Eso. Cross de izquierda de Garategui. Cruce de golpe. Llegó parada con la derecha. Te está viendo un gran muerto para ti. Otra derecha más de parada. Un buen round. Aparentemente es el que más daño hace. El de Gualegochu. Que ahora vuelve a cruzarle la derecha. Muy bien. Alto. Últimos segundos de la vuelta inicial. Excelente. Han arrancado con todo. Garategui la derecha. El yerro con la izquierda. Segundo round. Picante le dicen. Comenzó. El de Gualeguaychú. El de 25 años. Que llegó a la selección argentina amateur luego de haber ganado el torneo regional zona 5. Y haber participado en el campeonato nacional de Avesados en Corrientes. Bien. Allí en Corrientes perdió la final contra Francisco el Bebo Berón. Y aquí salieron a darse sin pedir cuartel. Garategui muy valiente. Pero el boxealó quedó en el rincón de Garategui. Salió a bajarse. Creo que en el rincón Garategui se quejó de un dolor en la mano. Muy bueno. Buena derecha del Paranaense. Pero enseguida llegó la respuesta con la zurda del picante Parada. Parejo. Con la selección argentina Parada viajó a Italia a un tope con la selección italiana. Qué buena mano. Allí perdió su pelea. Pero ha vivido una experiencia inolvidable. Que terminó traduciéndose en 30 peleas en el boxeo olímpico. Con 18 triunfos, 8 derrotas y 4 empates. Genial. Garategui la izquierda y el upper cada derecha. Domina el combate. Se paró. El de Wally Wai Chú. Y recibe el cross de derecha de Garategui. Claro. Y una nueva mano diestra. Muy bien. Aunque ahí reaparece el picante con la derecha. Excelente. Recibe la derecha en contestación de Garategui. Zurda en cross por parte de Parada. Garategui quiere llevárselo por delante a como dé lugar. Buena guardia. No le importan las que vienen al Paranaense. Está trabajando bastante más que el primer asalto. Y lo arrincona por momentos a Parada. Comienza a respirar por la boca. Parada. Y recibe la derecha por parte de Garategui. Y el bucal. Goló el bucal de Parada. Gancho de derecha. Franco pregunta. Y Garategui tiene que habitar al rincón neutral. Lo domina. No lo encontraba González. Ahí está. Buen momento de Garategui. En ese preciso instante. Voló el bucal de Jonathan José Parada. Un buen round. Faltaba menos de un minuto para que termine la vuelta. Quiere resumir la ofensiva Parada. Muy bien. Cayó con la izquierda. Garategui el gancho de derecha. Excelente. Combinación del Totti. Derecha recta. Zurdazo a la cabeza de Garategui. Buen momento del de Paraná. Johnny Parada. Último diez. Se ha parado. Garategui con la derecha. Al cuerpo buscó. Muy bien. Ahora está. Tratando de jalar aire. Tercer round. Pelea. Comenzó. Palo y palo estamos viendo. Tercer round. Segunda mitad del combate. Jonathan Parada. De pantalón negro. El zurdo. Buena peca. Dimas Garategui. Pantalón rojo. Buen boleado. Buscando el cuerpo Parada. Dos veces con la izquierda. Bien. Lo espera Garategui. Buen combate. Pero enseguida sale a rebolear al de Paraná. Y como ha pasado en el segundo round. Tiene aciertos. Ajá. Derecha de Parada. Toque de izquierda por dos veces. Pleno. Llegó el suelazo al rostro. El pujil de Guaychú. Mal paso de Garategui. Lo tocó dos veces con la derecha Parada. Pero la réplica del paranaense se hizo sentir. Aunque Parada vuelve a impactarlo. Con dos derechas y una izquierda. Garategui. Parejo. Y la derecha boleada. Siguen en el paro y paro. El dame que te doy. Y a Parada se lo ve más activo que en el round anterior. Zurda recta de Parada. Cross de derecha. Y vuelve Garategui con la derecha. Y es así nomás. Dame que te doy. Genial. Que pin, que pan. Y ahí andan. Los entrerrianos en Santa Fe. Domina el combate. Dándose duro y parejo. Parejo literal. Porque Riesco la tiene igualada en 19. Claro. A esta pelea. Muy bien. Parada llegando con la derecha. También con la izquierda. Excelente. Otro jab de Parada. Bien por los anticipos de Parada ahora. Parece haber encontrado la distancia. Ajá. El de Guaychú que ahora acierta con dos ganchos. Y el cross de derecha. Buena guardia. No usa el jab de izquierda, Garategui. Su alcance de brazos. Y eso le corresponde en su favor a Parada. Más allá de algún movimiento de cintura. Excelente. Ambos sienten un desprecio absoluto por la defensa. En pos de meter la mano. Apunta Parada. Gancho de derecha. Derecha al cuerpo. Zurda que pega en las cuerdas. Pero la derecha que... Lo domina. Impacta en la cien. La domina. Las dos peleas que tiene Parada las ganó por puntos ante Sandro Maximiliano Solís. Se está viendo un buen compártir. Lo obliga a Garantir ahora a Parada a contragolpear. Tenemos detrás nuestro a la familia Corzo. Que por ese vínculo que ha tenido Pablo en la selección con la zona tan parada lo están alentando. Es más, Pablo Corzo le pidió a los promotores que lo programen hoy a Parada. Cuarto round. Arrecia el frío en la madrugada de domingo aquí en la capital de Santa Fe. Bueno. Pero del ring llega mucho fuego. Un buen cross. Con esta pelea entre Parada y Garategui. Un buen apelador. Los entrerrianos que se están brindando de lo lindo. Un buen boleado. En este interesante complemento. Último round. Bien. Jonathan Parada y la agresión. Buen combate. Garategui. Por un ratito boxea. Luego ya se prende en el cambio de golpes. Sin dar ni pedir cuartel. Ajá. Parada y dos derechas. Zurda recta. El picante. Muy bueno. Derecha en cruz de Parada. Apura Garategui también. Muy bueno. Toca el cuerpo. Toca la cabeza. El paranaense. Devuelve Parada con el gancho de izquierda. Lo va llevando Garategui. Es un poco más alto. Parejo. Toca de derecha parada. Palo y palo. Parejo. El duelo de golpes rectos. Llegan los dos. Qué buena mano. Hay un corte debajo del cuero cabelludo de Dimas Garategui. En el sector izquierdo de su cabeza. Cross de izquierda. Indudablemente. Excelente. Esa herida proviene de un choque de cabezas. Genial. Es que es muy frontal el combate como estamos viendo, ¿no? Toma y traiga. No se dan respiro. No se domina el combate. Casi nada de defensa. Por no decir nada. Parada y la derecha. Garategui también. Claro. Golpe por golpe. Muy bien. Excelente. El cuerpo Garategui con la izquierda. Se le pega Jonathan Parada buscando la zona del infighting. No deja de tirar golpes. Vamos a ver quién tiene más resto, Marcelo. Buena guardia. Queda un minuto. Lindo duelo provincial. Garategui contra Parada. Excelente Aperfa. Hay un quedo físico ahora por parte de Garategui. Gancho de izquierda. Parada tampoco regala oxígeno y Garategui lo sorprende con la derecha. Gancho de derecha. Quiso con dos izquierdas Parada. No llegó. Lo domina. Sigue intercambiando. Último medio minuto. Eso. La derecha de Garategui. La zurda de Parada. Hace cintura el paranaense. Está bien un buen combate. Toca Parada de izquierda. La Duca Parada de derecha. Quiere cerrar a toda orquesta el invicto. Garategui con el ramalazo de derecha. Muy bien. No dejó nunca de ser peligroso Garategui aún. Boxeando en retroceso. Excelente. Se plantan los dos. Aún con cansancio se brindan hasta el final. Palo y palo, palo y palo. Campana, campana, campana. Amigas y amigos de boxeo de primera. Han boxeado cuatro vueltas en división. Super Welter. En una pelea cargada de golpes y dramatismo. Jonathan Parada. Dimas Garategui. Veremos, Marcelo, lo que dicen los jurados. Pero antes. Cuando Parada lo hacía tambaleando. El Browne el mejor. Con los ganchos abajo y las combinaciones. El tercero. El más parejo tal vez. Junto al cuarto. Y para mí el resto físico mayor de Parada que le permitió sumar algún puntito más. Pero, veremos que dice el fallo oficial del combate. Encierra toda orquesta. Y solamente nos resta esperar el fallo del combate. Juan Acosta. Después de cuatro asaltos. Después de cuatro asaltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Silvio Alassia. 40 puntos, 36 puntos. Tarjeta del señor Carlos Bianchi. 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor Daniel Oroná. 40 puntos, 36 puntos. Ganador por puntos. En decisión unánime de los jueces. De Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Jonathan Parada. Parada número tres. Victoria número tres del picante. que se quedó con la decisión unánime en un lindo combate ante Dimas Garategui. Jonathan Parada conserva el invicto. Suma y sigue.